Música ¿Qué tal amigos de Moos TV? Empiezan las piezas octubrinas 197 años de independencia Nos encontramos desde uno de los lugares íconos de la ciudad El Parque Seminario Música 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 Son los 197 años de la independencia de Guayaquil El 9 de octubre de 1820 se dio el primer grito de la independencia Que hizo libre a la provincia de Guayaquil Que hizo libre a la provincia de Guayaquil A la patria y América Por eso iniciamos hoy estas fiestas de la independencia con los pregones Con las tradicionales retretas de la independencia Y por supuesto con los niños y por supuesto con los niños con los jóvenes con los padres de familia Con los maestros porque precisamente eso es lo que queremos Sembrar civismo sembrar amor y orgullo por esta tierra Que conozcan la importancia de rendir homenaje al 9 de octubre de 1820 Y a Guayaquil independiente que siempre será cuna de libertad Que viva Guayaquil Que viva Guayaquil Música Nos encontramos en los exteriores de la iglesia de San Francisco Donde la banda metropolitana brinda homenaje también a los 197 años de independencia de la ciudad de Guayaquil Música 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 Estamos hablando de 197 años 197 años cuando nuestros patriotas Cuando los próceres de octubre junto al pueblo de Guayaquil Hombres y mujeres lucharon por libertad Y nos dieron la mayor conquista Esa, la libertad La libertad que ha hecho de Guayaquil Independiente Cuna de libertad La libertad que enarbolamos orgullosos Y que hemos sabido defender Guayaquil es mi destino Ciudad generosa Solidaria Valiente Guerrera Ciudad que ha extendido siempre su mano Para todos Música 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 B etcetera Arriba Hey 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 ¡Viva los guayaquileños! ¡Sí guayaquileños! ¡Viva los guayaquiles! Guayaquileños de corazón con las manos arriba Bracemos las palmitas bien fuertes ¡Fuertes, fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes, fuertes! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Viva los guayaquiles! ¡Que vivan los guayaquileños! ¡Viva los guayaquiles! ¡Viva los guayaquiles! ¡Viva los guayaquiles! ¡Viva los guayaquiles! ¡Dónde está la gente que siente cariño por Guayaquiles! ¿Dónde está la gente que siente cariño por Guayaquiles? ¿Y qué pasión las palmas? ¡Cariño, cariño para Guayaquiles! ¡Esta es su banda blanca! ¡Dímelo! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! Este es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, el hemiciclo de la Rotonda. En espaldas, la banda de la Armada. Con camaraderos Montero informó para el canal de los jóvenes, Catherine López, Máos TV, rompiendo los esquemas. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil!